Hemos aprobado en Junta de Gobierno la oferta formativa del Ayuntamiento, que dispone de más de 2.200 horas de formación dirigido a los empleados municipales, para el que destinamos un total de 135.000 euros. Recoge un total de 143 acciones formativas y 25 tipologías de prácticas guiadas para los servicios de extinción de incendios, que contarán con más de 100 prácticas guiadas programadas. Damos un paso más en la mejora de los cursos que impartiremos este año, que se han cerrado siguiendo las recomendaciones de los propios empleados públicos a través de sus órganos de representación, con el objetivo de dar una respuesta más personalizada a las necesidades de formación que demandan. El plan de formación incluye acciones formativas online mediante la propia plataforma del Ayuntamiento y entre las novedades destaca que por primera vez diseñamos itinerarios formativos para miembros de la policía local en función de las distintas unidades de organización del servicio. También iniciamos el programa de transferencia de formación al puesto de trabajo, o el de los conocimientos de la Administración y de la propia organización, que repercutirá en que los empleados municipales conozcan los distintos servicios y unidades municipales a través de los llamados grupos de mejora. También, como novedad, incluimos en el plan de formación las acciones del programa Certicar de la CAR, en una experiencia piloto de descentralización gracias al convenio que se ha suscrito con la comunidad autónoma. Toda esta formación tiene un único objetivo, que es facilitar a los empleados públicos las herramientas y el conocimiento necesario para transformar la Administración y lograr la excelencia en el servicio que prestamos a la sociedad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.